A la pieza tarateña, primera! Ciudad, tierra donde nací, mi cantatrado, dulce alegría y gozo de adoración, mi cantatrado, dulce alegría y gozo de adoración, estando yo lejos de mí, siempre a mi canto estoy, por tu belleza sin igual, carata, tierra mía, por tu belleza sin igual, carata, tierra mía, por tu belleza sin igual. Carata, tierra mía, el llosa reina delante, tierra heróica de gozarse, el recuerdo de tus hijos será el sol de tu cielo azul, el recuerdo de tus hijos será el sol de tu cielo azul. Carata, tierra mía, lavora de adoración, estando yo lejos de adoración, mi cantatrado, dulce alegría y gozo de adoración, mi canto estoy, por tu belleza sin igual, carata, tierra mía, por tu belleza sin igual, carata, viva mía. Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!